Hola chicos, ¿cómo estáis? Voy a relacionar a un video de un amigo Es el canal de Bolsa de Casa, si lo quieres A ver, a ver, vamos a empezar Hola, soy yo, y también te comenté en un nuevo video para el canal Hoy estamos aquí en algo muy especial para mí Ya que, bueno, es que tipo, esto, hermanos Eh, vamos a hablar de cómo me compro hoy día Bien Viene tu recuerdo Un finger spinner Hoy estamos sí con mi papá Ya que viene saliendo de ver una película del cine Eh, si lo vas a asesinar Y, eh, me ha quedado en la panería de lo que tenemos Entonces, aquí en el video para el final del video finger spinner Acuérdate ¡Adiós! 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 ¡Adiós!